Hoy desde Veo, Escucho y Os Cuento, tenemos el honor de entrevistar a Emel, una artista que se ha labrado las cosas a pulso, que se ha ganado un hueco en la industria musical y también en la industria relacionada con el baile, la poesía, porque tiene también un canal, bueno, tiene un canal de YouTube y tiene también un Instagram que se llama El Sentido de Sentir, todas le tenéis que seguir porque hace unas poesías maravillosas. Emel, muy buenas tardes, ¿qué tal te encuentras? Hola, ¿qué tal? Madre mía, qué ilusión tan grande estar aquí contigo hablando, de verdad, no sabes lo feliz, feliz que me encuentro ahora mismo. De verdad, muchas gracias por tu recibimiento. Eres increíble, de verdad, eres apoteósica, multifacética en todas las escalas y me gustaría empezar por el principio, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de infancia? ¿Qué era lo que más te movía en ese momento? ¿Cómo era esa niña que soñaba con dedicarse al arte, no? Mira, pues yo desde muy pequeña he sido conmigo misma muy insegura. Me ha costado mucho dar mis pasos en cuanto al arte porque, ya te digo, me daba mucha vergüenza cantar, bailar. Lo hacía, pero me daba mucha inseguridad y, bueno, ya no creo que no tanto, que me voy soltando un poco más, pero en cuanto a la infancia, pues recuerdo que yo bailaba, que bailaba mucho, bailaba, pues, en las comuniones de mis primos, bailaba en los cumpleaños. Recuerdo de cantar también, que, bueno, esto no es, creo que nunca lo he contado, pero mi abuela y mi madre me cuentan siempre que yo le cantaba a mi tío, que él estaba en el hospital y, bueno, nos llamaba, me llamaba por teléfono y decía, venga, ponmela que cante. Y yo creo que desde ahí fue que tuve ese reencuentro con el canto. Bueno, ya de bailar no recuerdo tampoco, pero se quedé muy pequeña. Y escribir, yo le escribía dibujos a mi madre, escribía en mis diarios y, no sé, nunca me veía como para hacerlo, para mostrarlo al mundo, más allá de mi familia o incluso de mí misma, porque a veces me asombro el hecho de poder expresar lo que siento a través del arte. Yo creo que es un verdadero regalo. Qué bonito, qué bonito. Y menos mal que te has mostrado. Ya hablaremos de qué fecha y en qué momento empezaste a mostrarte, ¿no? Más al mundo. Menos mal que lo has hecho porque tienes un talento nato en muchas facetas. También en edición de vídeos estás ahí batallando y se te da ya cada vez mejor, ¿eh? ¿En qué, en qué, en qué? La edición de vídeos, por ejemplo. Es que tienes muchas facetas. Estoy ahí un poquito mejorando, un poquito, sí. Díguese, díguese. Espérate a que no te fichen por ahí una discográfica o algo, ¿quién sabe? Ojalá, porque ya te digo, volviendo un poco a la canción. Mejor, sí. Vámonos. Claro. Asín, adiós. Esa canción increíble. Cuéntanos un poquito de esta canción, lo que querías decir. Pues yo sentí un día, así como en mi mente todos los días, pues un día sentí, digo, tengo que subir esta cover. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero súbe la que, que, venga, ya, ya. Subí la cover y a unas pocas horas me habla Sony, Sonia, que es la productora argentina. Bueno, productora, no, perdón, escritora y locutora argentina. El productor es Cris. ¿De Sony? ¿Has dicho? No. Ah, Sonia. Se llama Sony de Sonia. Ojalá también fuera a la cover. ¿Por qué? Pero, claro, me habló y dijo que le encantaba mi voz y yo súper agradecida. Pues me dijo que quería que fuera la voz de una de sus canciones. Claro, yo quedé, tipo, tú imagínate que era de mi... No llevaba tantas covers por aquel entonces, creo yo, ¿eh? Y de ahí que me diga, quiero que seas la voz de una de mis canciones, no sé, a mí me chocó. Me chocó muchísimo porque también pienso que hay muchísimas voces, ¿no? Y seguro que mejores que la mía. Y incluso en su país, ¿no? Que hay voces increíbles. Que quieran que sea yo, pues a mí de verdad que me parece increíble. Que no sé, que quiera contar conmigo para eso. Entonces, pues ya te digo, fue maravilloso el hecho de compartir las palabras con ella, que me dijera eso. Y realmente yo no iba para Sin Adiós. Sin Adiós fue luego. Pero realmente yo fui... O sea, ella me comentó que iba a ser otra canción, una balada. Nada que ver, ¿no? Con Sin Adiós. Lo que pasa es que... Muy bonita, por cierto, la canción de la balada, ¿eh? Ojalá que salga algún día porque me encanta. Y claro, no fue posible la balada. No sé decirte el mismo por qué fue, pero creo que fue por los productores o así, no sé. Y nada, Surgió Sin Adiós. Me dijo, mira, no tengo la balada, pero tengo hecha otra canción. Si a ti te gusta y quieres ponerle voz, pues adelante. La escuché. A lo primero me chocaba porque, claro, yo nunca he cantado ese estilo de música. Y no es decir que no me gustara, sino que yo al no verme en mi zona de confort, por así decir, me echo un poco para atrás. ¿Cómo lo defines este estilo de música? Perdona que te interrumpa. Pues lo defino... Es que, claro, cumbia como tal no sería, ¿verdad? Porque creo que es un poco una fusión de urbano, pop y quizá algo de cumbia. Sí, a mí me tira la cumbia, sí, sí. Claro. Pero no creo que sea cumbia, 100%. Creo que es una fusión y lleva cumbia. Pero urbano, pop y cumbia. Creo que lo definiría con esos tres géneros. Y bueno, eso, que no iba para esa canción de primera. Pero la verdad es que me gustó. Al principio, ya te digo, me chocó un poco porque nunca lo había cantado. Pero me encantó luego. ¿Y sabes qué pasa? Que se te queda enseguida. Es que te la puedo cantar casi. Se te queda muy rápido. Sobre todo el estribillo, ¿no? Lo de... Así que es impresionante. Bueno, cántanos un trocito, por favor. Adelante. Te canto el estribillo, te canto desde el principio, te canto lo que tú quieras. Lo que a ti más te guste es la parte de la canción que más te guste. Para promocionarla. Ah, venga. Es que claro, el estribillo es el estribillo. Venga, pues el estribillo. Venga. Sin adiós, sin un porqué y sin un pero. Tan solo este vacío que quema como el hielo. Sin adiós, sin un porqué y sin un pero. Esa historia entre los dos. Oh, qué bonita. Es muy bonita, ¿eh? La verdad. Para ser un género distinto y no ser la balada que estamos acostumbradas. Pero es súper bonita. Me gusta el mensaje que transmite. Preguntarte. Bueno, nos hemos ido un poquito, pero quisiera preguntarte por sin adiós otra vez un poco retomando. Porque es que hay partes, sobre todo hay una parte en la que está la cámara hacia arriba. En la que sales... Bueno, sale guapísima en todo el videoclip. Pero hay una parte en la que tienes como un top, creo que es beige o algo así. Y con unas uñas súper azules. ¡Me encanta esa cosa! Yo creo que es de mis favoritos. Que me ha recordado ciertamente a una diva. ¿Sabes? Ay, por Dios. Por Dios. Es que me ves muy bien, ¿eh? Tú me ves muy bien porque me conozco. Ahora lo que veo es que eres. Ay, por Dios. Muchas gracias, de verdad. Pero yo, más que una diva, yo veo una persona normal, ¿eh? Una persona normal. Ahí eres muy sensual. Ahí, vamos. Tú no vio en esas escenas y... Él siempre me lo dice. Él siempre me lo dice. Es más, cuando me arreglé un poquito. Porque esa escena no la grabé estando él en el mismo día. Esa escena la grabé otro día con Nazaret. Y me acuerdo que me arreglaba un poquito y yo me decía... ¡Qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué no sé qué! Y yo, por Dios, chiquillo. Es que, claro, cuando a uno le gusta a alguien, pues ya te ve bien en todos los aspectos. Pero tampoco es para tanto, ¿eh? Te tiras flores, pero tú te las deniegas. No, yo las agradezco. Pero tanto como una diva, diva es otra cosa. Bueno, subjetiva, ¿ves? ¿No? En plan, yo te veo diva, tú no. Pero oye... Cada uno, yo te agradezco. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ya para ir finalizando, Emel, que me ha encantado, de verdad, estar desde... Escuchillos Cuentos Contigo ha sido casi una horita, no sé cuánto. Pero bueno, la verdad que te hemos podido conocer a fondo. Me gustaría preguntarte dos preguntas. Una es... Si tuvieras la oportunidad de viajar al pasado, ¿a qué momento de tu vida te gustaría desplazarte por un ratito? Media horita. Venga, comencemos con esa. Es que yo creo que yo no viajaría al pasado. ¿Al futuro? Tampoco, ¿no? Es que yo creo que me quedaría donde estoy. Porque no hay mayor aprendizaje que lo que estoy viviendo ahora. Entonces, si me vuelvo al pasado, vuelvo... Sí, puedo vivir quizás ciertas cosas. Pero no sería esa Emel o esa María con las vivencias que tengo ahora y con el aprendizaje. Que seguro me queda muchísimo todavía por aprender en la vida y en todos los ámbitos del mundo. Pero no sería yo. Entonces, si estoy aquí, viajo al pasado, quizás no tenga esa esencia como tengo ahora. No sé si me explico. Sería como diferente. Diferente. Oye, nunca más nadie me había dicho esta respuesta. Así que, oye, nos quedamos con esa. Y bueno, y la última ya es, ¿qué le dirías? Primero, a todas esas personas que te siguen a día de hoy y que luchan a diario por seguir viéndote, por darte de alguna forma promoción. Y segundo, ¿qué le dirías a esas personas que no están atravesando un buen momento, sea por el tema que sea? Pues mira, a las personas que me ven, me escuchan o me ven, ya sea por lo que sea, quiero agradecerles porque creo que el tiempo es muy valioso. Aunque no haya tiempo, el tiempo aquí es muy valioso. Y le agradezco el tiempo, el tiempo, el apoyo y el hecho de querer ver diferente porque creo que intento mostrar eso. Intentar mostrar otra perspectiva de vida, de reflexión, de filosofía, de pararte a pensar un poquito en cómo estás, qué te pasa, qué te hace falta hoy, qué sientes. Entonces, un poco eso, a las personas que me siguen, agradecer y que sigan reflexionando, que sigan aprendiendo, que sigan quizá creciendo un poquito conmigo. Y a las personas que no están pasando por un buen momento, no voy a decir que la vida es de color de rosa, porque no lo es, pero sí decir que cada persona es un mundo, lo que esté pasando cada persona también es un mundo. Entonces, si en algo yo le puedo ayudar, o puedo ser oído, o puedo ser corazón, o puedo ser algo que pueda... La llave, la llave, María, el mail, que eso la tiene muy presente. Puede ser la llave. Ser la llave, sí, sí, ser la llave, ser la clave, ser esa cosa que le impulsa a... A mí, por ejemplo, me llena, y esto para terminar, que me enrollo, tres millones... Aquí tres horas. A mí, por ejemplo, sí que me llena el hecho de que yo me encuentre alguien por la calle, y tengamos palabras amables, porque no lo suelo ver, yo no suelo ver tanta amabilidad, lo siento, pero no lo veo. Entonces, cuando lo veo, lo valoro muchísimo. O, no sé, ayudar en algo, lo que sea, cualquier tontería, a mí eso me llena. Entonces, las personas que no estén pasando un buen momento, pues que ojalá, lo que yo haga, le pueda como apartar un poquito el dolor por el que pasen, y no sé... Con eso vamos, lo mejor, te has dicho la verdad. Muchísimas gracias, Emel, que me ha encantado conocerte más a fondo todavía. Conocer todo tu arte, todo tu alma, todo lo que eres, que eres un ser maravilloso, que te mereces todo lo mejor del mundo, todo el mundo, por favor, a reproducir en bucle, sin adiós, porque la verdad que es que se te queda enseguida... Yo creo que va a ser mi canción favorita del verano, y no te lo digo por decir, ¿eh? Pero es como que se te queda enseguida, es como con la flaguita. Sí, la verdad que es muy de la vista, muy de la vista. La verdad que está súper bien, de verdad, todo lo mejor, Emel. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón por invitarme, por hacerme esas preguntas tan guays, que las personas no se paran a hacer preguntas guays, preguntas lo típico, y a mí me encanta, a mí me encanta lo profundo, me encanta. Y también sé que eres un ser maravilloso, y que me encanta lo que haces, y me encanta que traigas a personas a darle visibilidad, y a seguir haciendo lo que haces, porque es increíble, y esto sabes que te lo digo de corazón. De verdad, gracias, Emel, todo lo mejor, todos los éxitos y todo lo mejor, que te mereces lo mejorcillo. Gracias. A ti, a ti, a ti, a ti. Suscríbete, suscríbete, suscríbete al canal de la Emel. Y activa la campanita.